¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el vecino, yo soy Akapi y en el día de hoy les tenemos un top 3 bastante épico en el cual vamos a estrenar la nueva colección de Nike, Fire y Ice. En esta ocasión Nike sacó dos versiones para ya no definirte sobre en dónde juegas, sino más bien cómo juegas, cuál es tu estilo de juego. El Call of War está diseñado para los jugadores que son espontáneos, rápidos y creativos, para aquellos jugadores que tienen fuego en el corazón al saltar de la cancha, algo así como Neymar Jr. Para el Pack Ice va diseñado más para aquellos jugadores que tienen hielo en sus venas, que son serenos, tranquilos, que trabajan bien bajo presión, algo así tipo Cristiano Ronaldo que en esos partidos donde hay mucha presión saben hacer jugadas bastante espectaculares y no se intimidan. Y amigos ya que saben todas estas características de estos maravillosos papos, empecemos con este poderoso top 3. Amigos del Pack Ice vamos a empezar con estos movimientos, esta es una jugada que va a gran velocidad, un poco agresiva pero bastante efectiva. Vamos a comenzar haciendo un pequeño movimiento, una finta tipo Messi, tipo Isco, de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es la clásica elástica de Ronaldinho, esa que no puede faltar en su repertorio de jugadas, de esta forma. Y una vez haciendo los dos movimientos anteriores el rival va a pensar que ya habremos terminado la jugada, pero aquí es donde vamos a utilizar el factor sorpresa porque vamos a hacer un tipo de fake rabona más o menos este movimiento. Pero la idea es de que el balón salga disparado en dirección contraria a la que el rival piensa que vamos a salir, dejando al rival totalmente sin espalda. Un tip para este movimiento es que hagas esta clase de jugadas a gran velocidad porque el rival te va a estar esperando y para no llegarte al 100% por lo regular ellos se van retrocediendo, van digamos que recorriéndose hacia atrás. Entonces tú tienes la ventaja en la velocidad y puedes hacer los movimientos que quieras y cuando ellos estiren el pie puedes hacer ese cambio brusco de dirección y los dejes totalmente liquidados. Otra cosita también, si se te dificulta algún movimiento en específico, digamos la elástica o digamos el último movimiento que se parece a la fake rabona, prácticalo en específico justamente ese movimiento hasta que lo domines al 100% para que a la hora de que lo hagas en combinación con los demás no tengas ninguna dificultad. ¡Suscríbete al canal! Para esta segunda jugada es indispensable que tengamos al oponente cerca para que podamos ser este pana maravilloso. Como primer paso vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna no dominante hacia atrás y enseguida vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie fuerte direccionando el balón hacia nuestro lado no dominante que en mi caso es el izquierdo. Después de hacer esto vamos a frenar el balón con la misma suela de nuestro pie no dominante de la siguiente manera. Como segundo paso jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna no dominante hacia atrás y rápidamente vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie fuerte direccionándolo hacia las piernas del oponente de la siguiente manera. Como tercer e importantísimo paso vamos a combinar los dos pasos anteriores y así tendremos un excelente pana. Un tip que te doy para este regate es que lo hagas de manera rápida para que así el oponente no sepa que hacer y al ultimo lo sorprendas con este poderoso túnel. Para este tercer y último movimiento amigos del Pack Ice es un poco creativo pero yo sé que te va a gustar porque en realidad es efectivo. Lo primero que vamos a hacer es levantar el balón pero a una altura un poco pequeña no demasiado alta de tal manera que podamos pasar nuestro pie contrario de esta forma. Como pudieron ver es parecido a un Hop The World un HTW más o menos los que ya saben esta onda del freestyle haciendo este movimiento justamente cuando vaya vaya cayendo el balón lo que vamos a hacer es recibirlo o dejar que el balón rebote prácticamente en nuestro pie para que el balón se dirija hacia nuestro lado fuerte, hacia nuestro lado dominante. Una vez que el balón vaya en esta dirección vamos a dejar que se aleje un poco pero a una distancia que la podamos alcanzar y lo vamos a atrapar el balón más o menos de esta manera flexionando nuestra pierna de apoyo, algo así. Una vez que ya hayamos alcanzado el balón lo único que tenemos que hacer es regresarlo a su posición original y llevarnos al rival en la dirección contraria. Un tip que te doy para esta jugada es que se apliques a aquellos rivales que ya tienen como que miedo como que durante todo el partido te los estuviste gambeteando y ya no te llegan como que de primera instancia entonces es donde vamos a aprovechar nosotros porque nos va a dar oportunidad de hacer todo el movimiento y cuando nosotros hagamos ese movimiento en donde se nos aparentemente se nos va el balón ahí es cuando ellos van a intentar llegar, van a pensar que ya la tienen fácil, entonces se la vamos a regresar y nos vamos a ir por el lado contrario entonces aquí es donde vamos a dejar totalmente en ridículo a esos rivales. Y amigos espero les haya encantado este maravilloso top 3 con estas poderosas zapatillas de Nike y amigos si tú quieres adquirirlas abajo te vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedas hacer. Y por supuesto no olvides comentar en la parte de acá abajo cuál fue tu bando, cuál elegiste, si elegiste aquí el de Fire o el Ice, qué clase de jugador eres tú, comenta en la parte de acá abajo y por supuesto qué te parecieron estas jugadas, si estuvieron bien, estuvieron mal, muy poderosas, un poco más básicas, queremos aquí saber tu opinión. Y amigos no olvides suscribirte a este hermoso canal y activar esa poderosa campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos y puedas ver más zapatillas preciosas como estas. Y amigos yo soy el Capi el del Pack Ice, yo soy el vecino el del Pack Fire y nos vemos en un próximo video bastante épico. Bye bye, se están quemando sus madres. Chau, chau.